Hola amigos de Ajedrez Capa Blanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirles nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del Ajedrez, este es el ejercicio o estudio que puse en la comunidad en el día de ayer, 11 de octubre. Ya algunos suscriptores han respondido, pero algunos de ellos correctamente, pero sin exponer variantes concretas y de forma general. Este es un final, como ven encima, de Bosharov. Y las blancas efectivamente ganan. Las negras tienen posibilidad de tabla solamente con errores del adversario. Veamos, la continuación correcta es Rg5, claramente ir a por el caballo por esta vía. Rf6, Rg7 y capturar. Pero para ello debemos tener presente que el rey de las negras, cuando esté en una posición determinada, permita al rey ir a g7 y el negro deba alejarse. Vamos a ver esto concretamente. Las negras van a por los peones, claramente, pero ahora hay un detalle importante. El blanco sacrifica el peón en D6. Que tiene que ser, por supuesto, aceptado con Cxd6. Y ahora un movimiento muy bueno para poder ganar. D5. Este es un movimiento que gana un tiempo importante para que el rey negro se aleje. Un error hubiera sido, en este momento, rey f6 para ir directamente a por el caballo debido a rey d5. Luego de rey g7, rey e6, rey por h8, rey f7. Y el final es tabla, puesto que el blanco finalmente va a quedar ahogado. Por lo tanto, esa variante no satisface a las blancas, quienes juegan primero D5. Ahora, el negro, para tratar de luchar por el empate, juega rey d4. Esto es una especie de trampa a las blancas. Veamos después el porqué. Si ahora se hubiese jugado rey por d5, entonces rey f6. Con lo cual, fuerza al rey de las negras a alejarse de la casilla e6. Que es la que puede facilitar el ahogo del rey contrario. Por lo tanto, debe alejarse con rey c4 y de esa forma darle paso a su peón. Pero las blancas van a llegar primero a su objetivo. Rey g7, d5, rey por h8. D4, rey g7. Y en este momento, ganarán las blancas que promueven primero y detienen el peón central del negro. Así que rey d4 es una especie de trampa. Rey f5. Esta es la jugada correcta. Veamos qué hubiese pasado en caso de jugar rey f6. En este caso, se juega rey por d5, rey g7. Y el negro llega correctamente a la casilla f7. Y el final es tabla. Después de rey por h8, rey f7 ahogado. Por lo tanto, la jugada correcta es rey f5. El negro se mantiene a la expectativa jugando rey c4. Esperando que su adversario juegue rey e6. Esto es como un final de reyes y peones casillas conjugadas. Cuando el rey blanco esté en f6, el negro debe estar en d5 para poder llegar a f7. Por tal motivo, el blanco no juega rey f6, sino que juega rey e6. Está amenazando ganar con la captura del peón de d6. Por lo tanto, las negras juegan rey c5, defendiendo dicho peón. Ahora el blanco no puede jugar tampoco rey f6 por la misma razón. El negro capturaría el peón de d5 y el blanco no logra ganar. Por lo tanto, van por rey e7. De esta manera, el contrario está forzado a capturar ese peón. Rey por d5 y rey por f6 gana, como habíamos visto anteriormente en la línea directa donde las negras capturaban rey por d5. Por lo tanto, el final se gana con detalles interesantes que hemos demostrado. Espero que este pequeño vídeo les sea de utilidad y lo puedan utilizar en su beneficio. Así que en otro momento también pondremos otros ejercicios similares o que sean como este tipo de estudio o también ejercicios ejemplos prácticos que se puedan dar en la práctica. En esta posición gana debido a que el rey negro debe retirarse a una de estas casillas. Por ejemplo, a c4 seguiría entonces igualmente rey g7, d5, rey por h8, d4, rey g7, d3. H8 igual a dama y ahora cualquier jugada que haga. Por ejemplo, si viene el peón a d7 intentando promoverse, entonces la dama viene a h5. Impidiendo la promoción del peón que bloqueará inmediatamente el rey se acerca y ganarán el final fácilmente después de la captura del peón con un final elemental de rey y dama contra rey. Recuerda, suscríbete, dale like, presiona la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.